Santo Evangelio, Domingo 31 de Diciembre de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40 Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para ofrecer el sacrificio según lo ordenado en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la liberación de Israel El Espíritu Santo estaba en él y le había anunciado que no moriría sin ver al Mesías del Señor Movido por el Espíritu fue al templo y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo establecido por la ley acerca de él Lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque tu promesa se ha cumplido Mis propios ojos han visto al Salvador que has preparado ante todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él Simeón los bendijo y dijo a María, su madre Este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos Y a ti una espada te atravesará el corazón Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada Se había casado muy joven y a los siete años de matrimonio había enviudado Tenía 84 años Estaba siempre en el templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones Se presentó en aquel mismo momento y daba gloria a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel Cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor Regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23